La presidenta de la Asociación de Ministerios Públicos, Elementos Investigadores Científicos y Preventivos, Adriana Moya Méndez, advirtió que de ser necesario se continuará con los bloqueos de vialidades en San Luis Potosí, si las autoridades no cumplen con sus derechos laborales. Señaló que hace apenas unos días se le informó de las problemáticas que presentan los pensionados de este gremio, a quienes se les habría quitado un bono. El gobierno saliente pues nada más dejó la pelotita y no nos cumplió. Precisamente ayer tuvimos una plática con el secretario general de gobierno, con el oficial mayor y con los directores administrativos de las dependencias y están accediendo a nuestras peticiones. La entrevistada fijó postura sobre las declaraciones que ha vertido el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona en cuanto a una tolerancia cero hacia los bloqueos que se registran en la ciudad y que afectan a terceros. Para empezar el señor gobernador primero tiene que checar lo que es la constitución política. Nosotros cuando hacemos una manifestación es pacífica y esto lo hacemos cuando no tenemos respuesta a lo que nos corresponde, no a lo que nos quieran dar, sino a lo que nos corresponde. Moya Méndez se mostró confiada y reiteró que las manifestaciones que han cabezado han sido pacíficas, por lo que aseguró que las autoridades no podrían detenerlos. Afortunadamente, les vuelvo a repetir, hay pláticas con el gobernador, hay pláticas con el secretario general de gobierno y por eso no hemos tomado acciones. Pero no creo que nos vean a mandar detener, no creo que nos puedan detener porque es un derecho de petición y es pacífica las manifestaciones que hacemos nosotros.